Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Shackboy, una aventura a lo grande. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el último capítulo lo dejamos justo por aquí, en un nivel especial que encontramos, así que va a ser el primer nivelito que hagamos hoy. Se llama Río Revoltoso y estamos con la skin del tigurón que jugamos con ella en el capítulo anterior, pero bueno, como estoy en una especie de río y demás, pues bueno, pues quiero jugar con esta skin, así que vamos allá con el tiburoncito y luego pues nos compraremos alguna skin nueva para utilizarla hoy. Como siempre chicos, aprovechad este momento para dejar un buen like al vídeo, que de esa forma apoyáis un montón la serie. Y a ver qué tenemos aquí, ya hemos visto un montón de fuego, un poquito de agüita, yo creo que viene la barquita esa, ¿no? Pues venga, vamos a ver si conseguimos todos los orbes que haya por aquí y no me dejan escondido ninguno, aunque eso va a ser complicado, ¿no? Venga, allá vamos, por el río revoltoso. Nosotros tranquilitos. Hay unos cuantos monos pescando, curioso cuanto menos. Y yo creo que aquí me caerán enemigos, ¿no? Bueno, las bombitas. Tengo que destruirlo. ¡Que me matan! ¡Buah! Me ha dado tiempo de milagro, ¿eh? ¡Toma, cabezado! ¡Para tu casa! ¡Uf! Se complica esto, tío, con enemigos y demás. Vale, bien. Cambio. A ver qué hay por aquí. Puntos. Tiene que estar el primer orbe o algo por aquí. Muy rápido, muy rápido. Esto fuera. Y ahí tengo que entrar. Y... Primer orbe de la partida. Buenísima, chicos. Vale, bien. Hay cinco en total. Los machaco. ¡Toma! Para tu casa. No, este. Peligroso. Vale, bien. Menos mal. Menos mal. Otro. ¡Pum, pum! Bien, le he tirado. El tornillo explosivo. ¡Dios! Madre mía, estoy siendo rapidísimo, ¿eh? A por ese no puedo ir porque tengo que pillar todo lo que haya en esta zona. Mira, el segundo orbe. Y... ¡Toma! Me está atacando, tío. No me... Deja en paz. Pillo esto. Puntitos dobles. ¡Oh! El fuego. Bien. Y orbe para mí. Buenísima. Y ahora machaco a este enemigo. Los tornillos. Ah, había una pieza por ahí, tío. De un atuendo. No le he podido pillar, tío. ¡Guau! Y es que hay tantas cosas, tío. Tengo que estar atento a todo, ¿eh? Se complica. Pero bueno, está bien. Lo importante que son los orbes lo he conseguido. Y ahora caída libre. ¡Guau! ¡Ojito! Madre mía, estos rápidos. ¡Puuh! ¡Titán! Vale. He acabado con el titán. Y esto fuera. Y ahora... ¡Otro! ¡Toma! Lo machaco. Y pillamos todo esto. Rápido. Tengo que ser muy rápido. Puntos dobles. Y a conseguir puntitos. A conseguir puntitos. Bien. Y machaco. Madre mía. ¡Qué de puntitos he conseguido, eh! Una locura. Tengo puntos dobles todavía. Machaco a este. 360 puntos, tío. Muy bien. Muy bien. ¡Qué bonito! Imagino que no tengo que bajar. Ahí está el orbe. Buenísima. ¿Cuántos me quedan? ¿O es el último? ¡Es el último! ¡Toma! ¡A dormir, hombre! A este cabezazo. ¡No! ¡Me ha esquivado! ¡Buah! ¡Problemas! ¡Problemas! ¡Dios! ¡Vale, bien! ¡Buah! No sé ni cómo me lo he cargado, tío. No sé ni cómo me lo he cargado. Quiero llegar al final. ¿Cuántos puntos era la copa de oro? No lo he mirado, eh. ¡Oh! Había hachas y todo. Vale, ya está. Estoy a salvo. 200 puntitos más. ¡Pum! No hemos muerto en todo el nivel, eh. ¡Qué nivelazo! Sacamos los 5 orbes. Y a ver cuántos puntos me pedía. 9000, creo, ¿no? Porque 6000 es la plata. 9000. Tenemos 9600. Y mira qué atuendo tan guay, tío. ¡Sí, señor! ¡Copita de oro! Pues empezamos bien hoy, chicos. Empezamos bien hoy. Con una copita de oro en este nivel del río revoltoso. Ha sido complicado, eh. Tenía que estar atento a muchas cosas. Pero mira. Muy bonito todo esto. Se nos ha quedado alguna pieza de atuendo. Creo que una, de hecho. Pero bueno, es que no podíamos estar a todo, tío. No podíamos estar a todo. Igualmente nos ponemos en 183 orbes. Vamos de lujo. Y nueva pegatina. ¡Pum! Ahí está. Y ahora sí, tenemos que volver. ¿Por dónde íbamos? Al mundo galáctico. Vale. Me voy por aquí. Y vamos a ver qué atuendo nos compramos hoy. He salido por ahí abajo, tío. Hay que ver dónde me ponen un nivelito, eh. Ahora aquí. Y vamos directamente a la tienda. Vale. Vamos a ver qué tenemos. Surtido. Ah, bueno. Está el de vikingo. Que quería hacer algún vídeo con este. Va a ser con el que juegue hoy. Equipar. Vamos a ser un pequeño vikingo. Spider boy. Venga. Aquí tengo que encontrar el cubo para hacer la siguiente prueba de caballeros. Así que sí o sí, tenemos que encontrar ese cubo. Habrá que prestar mucha atención. 8000 puntos la copa de oro. Y vemos las rayos láseres. Pinchitos enemigos que me envisten. El que me lanza misiles. Guau. Y tengo el boomerang. Uh. No está mal, eh. No está mal el boomerang. Me mola. A ver. Mira. Poh. Eh. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo quieren que lo haga? Aquí tiene truco esto, yo creo. ¿No debería de subir el boomerang solo? ¿No? ¿Y aquí qué quieren? ¿Qué me meta? Sí. Poh. ¿No? ¿Cómo quieren que lo haga, tío? Ah, amigo, que ruede. ¿Y ahora? No puedo saltar, eh. ¿Cómo? He usado el boomerang a esta especie de gelatina azul y hace eso. Nueva mecánica. Bastante extraña, tío. Mira. Voy a usar el boomerang aquí. ¡Pum! Y me teletransporto. ¡Qué locura! Ahora. Vale. ¿Y cómo me suelto, tío? ¿Cómo me puedo soltar? Ah, mira, sí. Interesante, tío. Creo que este nivel va a ser muy loco, eh. Va a ser muy, muy loco. Por aquí no me puedo tirar, ¿no? Ah, pues sí, sí que puedo ir. ¡Guau! Es que aquí no hay gravedad. ¿O qué pasa? ¡Oh, hay demasiada gravedad! ¡Pum! Parte de un nuevo traje. Y aquí saltamos. Y activamos. Vale, pinchito. Fuera. Y ahora para el otro lado. Como no puedo saltar, imagino que tengo que hacer esto. ¡Oh! Está el cubo ahí arriba. Lo he visto, lo he visto. Vosotros también, ¿verdad? Lo he visto aquí arriba. Cuidado con los láseres. Es muy rápido este. Lo tengo. Perfecto. Tenemos nueva prueba desbloqueada. Buenísima, vikingo. Y ahora pinchitos. Toma. Y toma. Cuidado, ¿eh? No se vaya a abrir esto. No debería. Yo destruyo todo. Me cargo a todos los enemigos. Nueva parte de un traje. Bien. Y ahora aquí. ¡Uf! Vale, tengo puntos dobles. ¿Pero qué hay por aquí? Vale, otro camino para llegar a los puntos dobles. Espérate. Voy a pillar esto. Y ahora sí, los puntos dobles y avanzamos. Vamos. Rápido. Tengo que destruir todo lo que vea. Bien. ¿Cómo consigo eso? No llego. Me han timado. Quito esto. Bueno. Algún puntillo he conseguido, la verdad. Algún puntillo he conseguido. Y aquí tenemos un orbe. Dime que es el primero. Y... El primer orbe del nivel. Perfecto. Así que de momento no me han escondido nada. Algo es algo. Y vamos por aquí porque tengo que hacer esta parte. Ojo. Lo tenemos. Buenísima. Lo he pillado, ¿no? Vale, sí. Eh, aquí hay puntitos. ¿No he pillado los puntos? Ah, es que era... No era una pieza. Era para que saliesen puntos, ¿no? Amigo. No era una pieza. Bueno, algún puntillo he podido pillar. Pero no demasiados, ¿eh? ¿Y ahora? ¡Guau! ¡Ojito! Vale, ¿y cómo quieren que haga esto? ¿Me puedo tirar por aquí? ¡Eh! ¡Qué trampa ha sido esa, tío! ¡Qué trampa ha sido esa! Eso no se hace, hombre. Había un cristal. No podía atravesarlo. No podía atravesarlo. Pues hemos perdido algún puntillo, ¿eh? A ver cómo pillo eso. A ver, ¿puedo hacer esto? ¿Qué trampa ha sido eso? ¡Amigo! Y ahora, otra vez. Vale, segundo orbe conseguido. Sigamos. Aquí no hay nada. Vale. Pues siguiente fase del nivelito. A ver. Pinchitos para empezar. Me dan un checkpoint. Y aquí, pues, voy a pillar lo que pueda. Y golpeamos. Bien. Por la izquierda parece que hay algún secretito. Y así es. Es una pieza de un nuevo traje. Buenísima. Nada más, ¿no? Y aquí un montón de insectos que no sé si me darán puntos. ¿Me dan puntos? Pues acabo con todos, ¿eh? Ahí está. ¿Son infinitos? No creo que sean infinitos porque entonces conseguiría el oro muy fácil. No puedo entrar por aquí. Vale. Bueno. Algo hemos sacado. Ah, mira. Eso lo puedo golpear. Y esto también. Vale. Mejor golpearlo a la vez, ¿no? Y así... ¡Oh! Me ha llegado a dar, tío. Vale. Uf. Estoy muy tocado, ¿eh? Aunque creo que me he curado con el checkpoint. Por aquí no hay nada. Uy, qué raro. Vale. A ver. Ahora. ¡Oh! ¿Cómo entro ahí? ¡Oh! ¡Que me puedo caer, tío! ¡Que me puedo caer! Vale. Ya he visto por dónde puedo entrar. Ya lo he visto, tío. ¿Cómo me la lían? ¿Cómo me la lían? ¿Ahora ahí? No. Y me da. Es por aquí, ¿no? Vale. Y orbe conseguido. Uf. El tercero. Bien. Nos quedan solo dos, chicos. Pero con los puntos no sé qué voy a hacer, ¿eh? Necesito muchos puntos todavía. No sé si voy a llegar a los puntos, tío. Me han matado dos veces, ¿no? O una. No lo sé. Da igual. Vamos a ver si conseguimos llegar. Ahora por aquí. Me han hecho una foto. ¡Oye! ¿Y esa foto a traición? ¡Mira! ¡Qué guapete, eh! ¡Qué guapete! Vale, enemigos. Vale. Me he cargado al peligroso. Fuera todo el mundo. Puntos dobles. Espérate que puedo pillar esto. No, mejor lo pillo porque luego voy a perder tiempo si vuelvo. No hay nada por aquí. Alguna fase oculta. No me puedo tirar. No me fío ya de nada, ¿eh? Estos monstruitos no hacen nada. Vale, pues avanzo. Puntos dobles. Lo que pueda, lo que pueda. ¡Vamos! Aquí está mi oportunidad de conseguir muchos puntitos. Buenísima. Qué bonito, ¿no? Ya está. Vale, bien. Observemos bien el nivel porque, mira, hay secreto aquí. Hay secreto. ¿Vale? Más puntos. ¡Uh! Buenísima. Ey, ¿esto no se tira? Pues que puedo ir por aquí. ¡Ah, amigo! Listo. ¿Puedo meter esto? No lo sé. Pero mira, orbe para mí. El cuarto. ¡Ah, no! Es el quinto. ¿Dónde está el cuarto? Ya me lo han escondido en algún lado, tío. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, tío? ¡Ojo! ¡Ahora! Vale. ¡Ahora! Necesito puntos, ¿eh? Necesito puntitos. Así que voy a pillar todos los que hay aquí. Estos también. Todo me hace falta. ¿Puedo pasar para allá? No. ¡Oh, en rojo! Vale. Y final del nivel. 7.400 puntos. No sé si es suficiente. Más 200. Creo que eran 8.000, ¿no? O 8.500. No sé si me quedaré lejos del oro. 5.000. Sí, tío. Me piden una barbaridad de puntos en este nivel. 8.000. ¡Por 400! Si lo llego a hacer sin morir, conseguí al oro. Mira. Uy, casi no se me ve la copa. No se ve. Está oculta en mi barba. Bueno, está bien, chicos. Hemos sacado cuatro orbes en este nivel. Así que no está del todo mal. Y hemos encontrado el cubo. Importante. Así que tenemos nueva prueba de caballeros donde podremos conseguir otros tres orbes. Vamos allá. Vamos a hacer esa prueba del tirón. Y a ver qué tal está. 187 orbes. Dentro de poquito... Los 200. 200. Qué auténtica locura. De hecho, nos queda solo un nivel antes del gran combate contra pecs. O contra alguno de sus secuaces, ¿no? Vale. Esto me lo llevo. Y vamos a hacer la prueba de caballeros. Para ver si nos ponemos con 190 orbes. Como siempre, las pruebas de caballeros son bastante difíciles. Pero bueno. Ahí está. Cascabeles para mí. Vamos allá. Creo que nos toca la prueba número 11, ¿no? La 12 ya. Wow. Ven ya a probar el nuevo desafío disponible. Ahí yo voy, Scarlet. Estamos viendo que voy a tener... ¿Bumerán o no? No, no tengo bumerán. Hay muchas raíces con pinchos. Bueno. Esto tiene pinta de difícil, ¿eh? Tiene pinta de difícil. Madre mía. Venga, a ver si no me cuesta mucho. A ver si no me cuesta mucho. 40 segundos. Vale. Salto aquí. Wow. Tengo que ir saltando así, ¿no? No se me ocurre otra forma de avanzar. Vale. No llegaba, tío. No llegaba. De milagro. De milagro. Wow. Pero tardo mucho tiempo haciéndolo así. Creo que me renta más ir por abajo. Casi no llego. Con eso te digo todo. Vale. Cambio. Aquí. Perfecto. No. Casi que mejor me quedo en el punto. Lo tenía, ¿eh? Lo tenía. Creo que la meta está cerquita de ese punto. Vale. Más o menos hemos visto cómo va el rollo. Son simplemente saltos complicados. No, tío. Es que te toca un pincho y estás fuera, tío. Te toca un pinchito y estás fuera. Vamos, vikingo. Hay que hacerlo. No. Buah. Ya se me complica. Dos golpes fuera, tío. Me matan. Ah, esa parte, tío. Esa parte. Vale. Creo que ahora va a ir mejor. Ahora va a ir mejor. Tengo el camino despejado. Este saltito. Vale. Qué bonito. Qué bonito. Me pongo aquí. No llego. Me la han liado ahí, tío. Buah. No, me tenía que haber quedado aquí. Y ahora cómo voy avanzando por aquí. Buah, qué locura, ¿no? ¿Y ahora? ¿A dónde voy? Ya es plata. Guau. Guau. Cuarenta y ocho segundos, tío. Pero esto es muy difícil, ¿no? Repetir. La plata no nos interesa. Queremos el oro. Tengo que hacerlo ocho segundos. Más rápido. Creo que estoy yendo por el camino largo, tío. Creo que estoy yendo por el camino largo. Vamos a ir al revés. A ver si al revés llego más rápido. Voy a intentar ir al revés. Por aquí. ¿Y ahora? Ah, es que tengo que avanzar a este. Es verdad. Sí o sí. Guau. Me la tengo que jugar. Dios. Y ahora me espero. Me espero porque viene esto. ¡Vale! ¡Ojo! ¡Dios! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, chicos! Ahora sí. Treinta y ocho segundos. Conseguimos la copa de oro. Buenísima. Guau. Ha sido difícil, ¿eh? Al final eran muchos saltos totalmente calculados. Pero mira. Nos llevamos los tres orbes de esta prueba de caballeros. Y de momento tenemos todas las pruebas de caballeros completas. Qué guay, tío. Qué bien lo estamos haciendo, ¿eh? Solo nos quedan tres en el juego. Solo tres pruebas más. Vamos a ver la pegatina que nos dan. Los caballeros de la puntada siempre hemos sido competitivos. Pero es que nadie ha logrado el oro como tú. Para que veas, Scarlet. Solo nos quedan tres pruebas y habremos hecho todas perfectas. Vale, vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Con nuestra pegatina nueva. Un pinchito de estos, tío. Bien. Vale. Pues ahora nos toca el nivel. Antes del gran combate contra jefe. Voy a quitar todo esto. Esto también me lo llevo. Y se llama velocidad de escape. Un cohetito. Suena interesante esto, ¿eh? Suena interesante. Siete mil puntitos. Es nuestro objetivo. Bueno. Un montón de electricidad. Ahí tenemos un orbe. Hay que destruir una caja. Y mira, literalmente estoy en cohetes. Tengo que ir pasando de un cohete a otro. ¡Guau! Vale. Y esto avanza. Allá voy. Al primer cohetito. Listo. Vamos allá. Tengo mi traje espacial. ¡Oh, oh, oh! Así que puedo disparar y puedo planear. ¡Viene la pantalla a matarme! ¡Viene un rayo láser! ¡Tengo que ir rápido! ¡Guau! ¿En serio, tío? ¿Es un nivel de estos? Tengo que disparar. Creo que tengo que disparar ahí, ¿no? No sé qué pasa si disparo. ¡No, tío! Me la van a liar. Me la van a liar. ¡Dios! No puedo disparar. ¡Vale! ¿Primero orbe? ¡Vale! ¡Es el primero! Sigo, 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 sigo. ¡Pasa, pasa! ¡Guau! ¡Qué presión! ¡Qué presión! Y sin sabernos el nivel. ¡Llego! ¡De milagro! ¿Dónde estaba la cajita oculta, tío? Hay algo ahí arriba. ¡Vale! ¡Aquí! ¡Dios! Estoy muy concentrado, chicos. No puedo ni pensar. No puedo casi ni pensar. Vale, bien, bien, bien. Pilla puntos, pilla puntos. Otro checkpoint. Vale, bien. ¡Qué bonito! Aquí tengo un poco de calma, así que voy a aprovechar a pillar puntos. Estos puntos me los llevo. ¡Hombre, no! Que tengo que conseguir siete mil. Ahí está. Y todo cuenta. Estos también. Y vamos a la siguiente fase. Va a ser igual, ¿eh? Va a ser igual, tío. Otro cohetito. A ver dónde me los esconden ahora los orbes. Van a estar muy, muy escondidos. Doble máquina poderosa. Que les mato. Vale, avanza, avanza. Me ha dado. ¡Dios! Me ha dado. Avanza, avanza, avanza. ¡Puf! ¡Me ha aplastado algo! ¡No me lo creo, tío! ¡Me ha aplastado una caja! ¡Me ha aplastado una caja, tío! ¿En serio me han hecho eso? ¡De verdad, tío! Vale, me cargo al robocito por los puntos. Avanzo rápido. Avanzo rápido. ¡Me llevo esto! ¡Dios, qué nivel, tío! ¡Qué nivel! ¡Uf! Checkpoint. No puedo pillar los cascabeles. ¡Vámonos! ¡Wow! ¿Esto lo puedo sacar, no? No, no parece. Más monstruitos. Más monstruitos. Me voy. ¡Uh! Esto lo voy a destruir por si acaso. ¿Puntos? He conseguido una vida. Vale. Más puntos, más puntos. Me ha golpeado, no me lo creo. ¡Dios! Mátame, pero yo quiero ese orbe. Quiero ese orbe. ¡Wow! Que me obligan a ir hasta el final y luego volver, ¿no? No tengo otra. Creo que lo tengo que hacer así, sí o sí. Efectivamente. Pero, ¿dónde está, tío? ¿Dónde está? Me van a trolear con esto. Me van a trolear con esto. Y es que no sé si la barrera la puedo destruir, tío. No sé si la barrera la puedo destruir. Vale, voy a intentar otra cosa. Directamente. Vale. Era así. Era así. Puntos dobles. Lo necesito. ¡Wow! Se me lía, ¿eh? Se me lía esto. ¡Wow! Mis puntitos dobles que no he podido aprovechar. ¿Y esto es el final? No me lo creo. No me lo creo. ¡Wow! Me ha faltado algo, ¿no? Orbes, puntos, no lo sé, tío. ¡Qué locura de nivel el cohete! La primera vez que lo juegas sin sabértelo, te pilla por sorpresa, ¿eh? Creo que llego a plata y poco más. Porque eran 7000 puntos. Es que nos han matado dos veces, tío. Y a lo tonto ahí me han quitado 1000 puntos. ¡Qué pena aún así! Está bien, mira. No, la barbita. Esconde la copa. Escondo la copa en la barba, tío. Los orbes no sé cuántos he conseguido, tío. ¿Cuatro o cinco al final? ¿Me han escondido algún orbe? El último. ¿Dónde estaría el último? A saber, tío. Es que al final son niveles muy rápidos. Que no te da tiempo pensar porque no te lo conoces. Podría estar en cualquier parte, ¿no? Pero bueno, cuatro orbes. Nos ponemos en 194. Y ya tenemos acceso al siguiente gran combate. Y un nivel extra. ¿En serio? Vamos a hacer ese nivelito extra. A ver qué es. ¿Puedo conseguir tres orbes más? Una carrera. Carrera espacial. Vale. Vamos a ver, ¿eh? Una carrerita. ¿Contra quién? Bueno. Es un contrarreloj. A ver qué tal se me da. Treinta segundos. Tengo que ir pillando los relojes. Ahí está. Mientras esquivo todo, ¿no? Aquí me engancho. Vale. Igual. Eh. Los monstruitos parece que no saltan. Ojo. Me han pegado dos veces. Uf. Hay que tener cuidadito, ¿eh? Hay que tener cuidadito. Vale. Siguiente intento. Ya más o menos hemos visto un poco el principio. Me engancho. Vale. Bien. Me engancho. Buenísima. No he llegado, pero da igual. Avanza. Avanza. Casi me vuelve a dar eso, ¿eh? No, por saltar. Y ahí tengo un contrarreloj de oro. Hay que pillar eso porque son cinco segundos. Uf. Esa parte es bestial. Esa parte es bestial. Me engancho. Bien. Bien. Casi llego de una. Vamos. No, tío. Ya me la están liando aquí. Por el relojito de oro. Buah. No. Y ahí tengo otro de oro. Vale. Vamos descubriendo, ¿eh? Vamos descubriendo un poquito del nivel. Uf. Hay que hacerse con los dos contrarrelojes de oro. Sí o sí. Es que si no, no llego en tiempo. Me he girado mucho, tío. Vale. No. Si no me agarro, reboto, tío. Mira que he dicho. Voy a probar a ver qué pasa si no me agarro. Igual que hago más rápido. Pues no, porque si no te agarras, rebotas así y te mueres. Directamente. Así que tengo que agarrarme sí o sí. Vale. Me agarro. No pillo eso, tío. Por alguna razón. Y me agarro. Y ahora... Saltito. Vale. Me decide dar el juego. Perfecto. Me parece bien. No. Esto porque no se mueve. Ahora es estático el rayo láser. Nada. He perdido mucho tiempo aquí. Nada. Vamos a investigar. Vamos a investigar. Pillo esto. Me golpean. ¿Cuánto quedaría de nivel, tío? No tiene que quedar mucho, eh. Vale. Ya lo hacemos. Ya hemos visto más o menos cómo va todo. Espero que no quede mucho nivel a partir de ese punto. Porque si no, es todo demasiado justo. Y no creo que sea tan justo, ¿no? A ver. Puede ser, pero... Vale. Esto ahora no me lo dejo. Perfecto. Buenísima. Lo pillo de una. Y ahora... Vale. Sube. Son cinco segundos. Esto lo tengo que pillar sí o sí. Y estaría genial que me diese tiempo a pasar de una, pero no me da tiempo, tío. Guau. En serio no me dejan hacerlo rápido. Vamos para arriba. ¿Dónde voy? No te golpes ahí, hombre. ¡Oh! Por dos segundos. Dos segundos lo tenemos, ¿eh? Repetir. Lo tenemos. Lo tenemos. Solo dos segunditos. Dos segunditos. Vale. Hay que ganar un poquito de tiempo. Y está hecho. Vaya carrera, ¿eh? Es bastante complicada, tío. Mola, mola. Treinta segundos. Vamos. Venga. Con el vikingo. Ahí está. Me engancho. ¡Pum! Relojito. Me engancho. ¡Pum! Pillo esto. Buenísima. Y a ver si lo pillo de una. Bien. Genial. Y ahora... Saltito. Saltito. Y saltito. Ahora esto si se mueve por la cara. Antes no se movía. Me espero aquí. Y nos vamos. Bien. Estos me golpean como antes, tío. Y arriba. Vamos. 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 Fase final. ¡Pum! Por un segundo, ¿no? Sí, señor. Buen trabajo, chicos. Veintinueve segundos. El oro. Por un solo segundo. Buenísima. Aquí están nuestros tres orbes. Buen nivel. La verdad. Muy buen nivel. Nos ha servido de calentamiento para el gran combate contra el jefe que se viene. ¡Copita de oro! Conseguida por el vikingo. Esta no la escondemos en la barba, ¿no? Esta es de oro. Este hay que enseñarla en la foto. Y tres orbes. Bien. Nivel perfecto. Genial. Vamos allá. Nos ponemos en 197 ya. Tres orbes más y 200. Y, como no, una pegatina. ¡Pum! Un robocito. Excelente. Esto fuera. Y vamos a ver qué desbloqueamos. ¿Será combate contra Vex? Yo creo que va a ser contra algún secuaz suyo. Como el cien pies gigante al que ya nos enfrentamos en el pasado. Desbloquear. Muy atentos ahora. Ahí está. Parece que no va a ser Vex. Sino otro enemigo. Vale. A ver cómo se llama. Sistema nervioso. ¡Pum! Allá voy. Venga, vikingo. Vamos con todo, amigo. 2.500 puntos el oro. Madre mía. ¿Me voy a enfrentar a un robot? Tengo el traje. Vale. Combate con el trajetito. Me siento un poco más seguro. Con calma. Y tengo que abrir las puertas. Mira la vigilancia que hay aquí, ¿eh? Me están observando. Me sigue el ojo que está ahí arriba. ¿Lo veis? Me está siguiendo. Madre mía. Y las cámaras también. Bien. ¡Listo! A por el jefe. Ha llegado al esperatorio, viajero del espacio. Hay unas vistas preciosas de todo el cosmos a pesar. Espero que haya disfrutado. Y disculpen los pequeños problemas técnicos que hemos experimentado. Usted busca a Bex, mi nuevo amo. El heraldo del caos. El señor de la parábola. Está subiendo la luz de las estrellas. Mira cómo se apagan. Una a una. No se mueva hasta que lo haya aniquilado. Gracias por su confección. Me enfrento a Violeta, Bex. ¿Cómo? Vamos, que Bex se ha hecho con su control. Vale, tengo que ir esquivando. Mientras hago los diferentes minijuegos del suelo. Madre mía. Vale. Con calma. ¿Y ahora qué? ¿Le puedo pegar? ¿Cómo le hago daño? ¿Qué quieren que haga? Ah, mira. Ahí sí hago daño. Buenísima. Vale. Perfecto. Ahí tienes, Violeta. No permitiré que cierres mi programa. Pues sí, lo pienso cerrar. Ahora doble puñito. Vale, más complicado. Me va a pegar un puñetazo. ¡Ojo! ¡Dios! Me ha pegado dos golpes seguidos. Nos quita la primera vida. Cuidado, eh. Esto se complica. ¡Pum! ¡Pum! ¡No! ¡No molestes! ¡No molestes! ¡Guau! Lo tengo, lo tengo. ¿Vale? ¡Listo! Ahora me toca a mí hacerle daño. ¡Pum! 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 ¡Dios! ¡Vale! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Cómo osa desactivarme! ¡Iniciando protocolo ya me he picado! ¡Ja, ja! ¡Ya me he picado! ¡Uah! ¡Vale, bien! ¡Fase final! ¡Fase final, tío! ¡Uno menos! ¿Cuántas ondas? ¡Tres! ¿Vale? ¡No! ¡Casi me pilla eso! ¡Último! ¡Listo! ¡Si hago bien esto, he ganado! ¡Si hago bien esto, he ganado! ¡Ojo! ¡Vale! ¡Claro! Pero ahora tengo que bajarlo un poquito, si no, no llego. ¡Bien! ¡Bajo esto! ¡Buenísima! ¡Fase final! ¿Hay más? ¿No hay más? ¡Ah, sí! ¡Toma! ¡Dios! ¡Les queda un golpe, eh! ¡El código de anulación se ha anulado! ¡Código Sackboy Manco activado! ¡Sackboy Manco! ¡Uoh! ¿Cómo le pego, tío? Esquivo, esquivo. Si viene un superataque o algo. Vale. Dos. Tres. Y cuatro. ¿Me toca? No me toca, tío. ¿Cuándo me toca a mí pegar? ¡Ah, es que tengo que pegarle a las pantallas! ¡No me lo creo, tío! ¡Esquivando! ¡Toma! ¡Toma! ¡Anulación violenta! ¡Hemos conseguido vencer! En el primer combatito, eh. ¡Wow! ¡Hasta luego, Violeta! ¡Hasta luego, Violeta! Y terminamos el nivelito, ¿no? ¡Buena, chicos! Me ha gustado un puñado este combate, eh. Ha sido muy frenético esquivándolo todo, dándole constantemente a los puntitos verdes. No me lo creo, 39 puntos para el oro, tío. Por la kill que nos hizo, tío. Nos quitó una sola vida al principio de la partida. Y esos puntitos son los que nos hacen falta para el oro. ¡Qué pena! Aún así, muy bien, eh. Hemos luchado bastante guay. Para no conocernos el combate. Y creo que con esto avanzamos al último mundo del juego. ¡Mira quién está ahí! ¡Puedo empezar con patas! ¡Tan perdido, confuso y estúpido! ¡Mira los planos que robaste! ¡Igual se te enciende la bombilla! ¡Sí, los planos! ¡Los que descuidé! ¡Los que te han conducido hasta aquí! Verás, necesitaba a un pardillo. Alguien que recogiera los orbes de los soñadores. Son lo único que puede poner en marcha el patasarribador. Después de todo, no eres más que una marioneta venida a más. ¡Me va a quitar los orbes! ¡No me lo creo! ¡Todo me lo está quitando los puntos, los orbes! ¡Sí! ¡La barahonda se adueña de mundo artesano! ¡Los miedos y pesadillas cobrarán vida! ¡Ojo! ¡Cómo nos lo vamos a pasar! ¡Ya les contaré a tus amigos lo que has hecho! ¡Ja, ja, 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 ja! La culpa solo es mí. No superé a sus intenciones. Pero no ganamos nada compadeciéndonos. Aún queda mucho por hacer. Bex dijo que iba por el árbol de la imaginación. Lo que significa que tendrá que viajar hasta el centro de mundo artesano. Nunca es tarde para apagar una máquina. Ahí está, chicos. Nos vamos al centro del mundo artesano. Último mundo del juego, ¿no? Hay que pararle los pies a Bex. Es lo que nos falta. Ahí está la pegatina. ¡Pum! Y el cohetito listo para avanzar. Vale. Vamos allá, ¿eh? A ver cómo es el último mundo. Quiero echarle un pequeño vistazo. Viajar. Y ahí está. El centro del mundo artesano. ¡Guau! A ver cómo se ve esto. Nos piden 160 orbes para el combate contra Bex. Que tenemos de sobra. Y estos sí que son los últimos niveles de esta aventura, ¿eh, chicos? ¡Guau! Va a estar muy guay esto. Así que bueno, chicos. Ahora sí, después de haber llegado al último mundo del juego. Dejaremos este vídeo por aquí. Y en el siguiente continuamos. Espero que os haya gustado un montón. Como siempre, dejad un buen like al vídeo para apoyar Sackboy. Una aventura a lo grande. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando suba vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo.